La isla me ha dado el rancho, el río nutria y pescado, los tres éramos unidos, ahora somos enemigos, porque me ha desalojado, no cambio por mi canoa, vagón del ferrocarril, ahora si estoy en la vía, todas mis cosas perdidas, oh destino añame muy, en cuanto bajen las aguas, que distinto para mi, de mi rancho, ni los postes, y amacando camalote, la cuna de mi gurí, y lo toco en mi canoa, boca abajo entre las chilcas, y he de quinetear al río, castigando todo el tiro, para que deje por siempre, a sus malditas crecidas. Crece el río y a mi rancho, el agua lo va acercando, y en la resaca flotando, viene bravo el yarará, la isla desaparece, y se embalza el camalotal, y orillando el alizal, va remando un pecador, con su carga de dolor, mira su rancho alejado, donde quedó su pasado, y al que sueña con volver. Y ya está, que está incluido, en el disco, de verdad no hay que tocarlo, no hay que tocarlo, no hay que tocarlo. Y ya está, que está incluido, en el disco, de verdad no hay que tocarlo, no hay que tocarlo, no hay que tocarlo, no hay que tocarlo.